¿Qué es? Bueno ¿Qué? Oye, este, tú pusiste un anuncio en la cachanilla ¿Qué? Tú pusiste un anuncio en la cachanilla ¿Quién habla? Este, hablo, es que me dio un anuncio en la cachanilla Me llamo Jonathan ¿A quién buscas? Al dueño del teléfono ¿Cómo se llama el muchacho? Es que ahí aparece un número Este número Que dice el anuncio Mande ¿Qué dice el anuncio? Que buscaba hombre, no sé qué tanto ¿Que buscaba qué? Un vato O algo así No, no, no ¿No es usted? No Bueno, es que como, creo que es frío del periódico, la verdad A lo mejor puedo estar equivocado Ajá Pues es que decía que, acá, que me gusta la verga y que no sé qué tanto ¿A ti? No, 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 no Decía, ahí, decía Hola, me llamo Javier Busco jovencitos de 18 años Y, pero, no sé si es mujer o hombre, pues Y lo miré en un baño Sí, está este número No sé si es mi número Ah, no Estás equivocado Ah, entonces, sí me disculpa Ok Oye, pero, no lo cuelguen ¿Cómo te llamas? Pinche vieja puta la verga Que vaya al carajo La broma que van a ver ahorita Trata de que le hable a un amigo mío Bueno, no es amigo amigo, va Pero, sino que Bueno, o sea, esa broma ya tiene mucho tiempo Tiene como unos dos años Pero, o sea, le llamé Es un vato que es padrote Que tenía Pues tú estás trabajando ilegalmente, pues Y yo lo, o sea, le llamé O sea, según se hacen pasar por tus compas, según Se hacen pasar por tus compas Pero a la hora que les pides un paro Te mandan a la verga, pues Y pues yo le hice una broma Y dije que Él iba a demandar y todo el pedo Y que Que se cayera con una lana La neta, que ocupo Que presto una feria, güey ¿Qué onda? ¿Con una feria? ¿Pero cómo? Sí, pues ¿Con una feria? Pero me vas a hacer el paro con las viejas, ¿no? Dijiste que con las viejas sí No, pues con las viejas sí Pero la feria tú Tienes que Conseguirlas por la parte, pues Hace el paro, güey La neta, ya ni Yo te he brincado a paro muchas veces, güey Pues sí, pero tú sabes Que el negocio, pues Una cosa es la amistad Y otra cosa es el negocio Te la sabes, ¿no? Sí, pero pues la neta Tampoco te puedes poner en ese plan conmigo ¿Pero cómo? ¿Por qué no? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Tú lo que ibas de perder, como Así que Presta una feria por la buena, güey La neta No, pues Pues no La neta no se hace, güey No se hace ¿Qué no somos compas, o qué, güey? ¿O qué es perder una amistad? No, más fuerza, jale No, pues es que Tú sabes El negocio No se puede confundir, pues Yo, yo Yo sé que Sí te he dado una lana, güey Pero Con las viejas Pero tú Viejas tú me las fiaste ¿Qué onda, güey? Pásale Pero yo quiero que me hagas Te pago con una feria, güey La neta, porque La neta yo te he dado Un chico de paro, güey Y no he mirado nada, güey Pues por ese lado voy Pues de que Te hago propaganda acá, güey Y tú ni me avientas O sea, tampoco Yo puedo vivir de vieja, güey Apenas compro feria yo también No, pues la venta Sí, ahí sí que No te puedo ayudar, güey La neta No te puedo Mira, güey La llevas de perder, güey Nomás, tío Presta una feria por la buena, güey ¿Pero por qué, güey? ¿Cómo que por la buena? ¿Por la buena, güey? Hay muchas maneras Tú bien sabes Sí, claro Mil maneras Mil maneras Millones Pero en este caso La neta no se hace No se hace No se puede Porque el negocio, pues Tú sabes, este Tengo que Mira, güey Nomás te voy a decir una cosa, güey Si vas a brincar a paro En alta te la vas a ver gacha, güey, conmigo Ah, ¿y eso por qué o qué? Tú sabes de lo que soy capaz, güey ¿Cómo de qué? Ya sabes Ya sabes cómo soy yo, güey Ya me conoces Sí, pero ¿cómo qué? Te puedes arrepentir, güey, la neta No me digas que me estás amenazando, ¿qué pedo? Yo te puedo amenazar las veces que yo quiera, güey, no, güey Sí Y yo, y la neta Te voy a decir por qué, güey Porque ya me dijeron que me andas quemando también, güey ¿Quemando? ¿Con qué? Sí, que andas diciendo que yo quemando drogando y que la chingada Que yo nomás vengo a chingarte las viejas y que la chinga No, pues Pues no sé Como quieras o lo que quieras hacer Pero la neta no se hace, güey Mira, güey Te voy a mandar, cabrón Por traer viejas, güey Neta, te estoy grabando, güey Lo que estás haciendo ahorita, güey Todo lo que acabas de hablar, güey, te grabé ¿Cómo que me vas a demandar? ¿O qué? ¿Cómo así? Sí, o sea, tú bien sabes las mamás que hago por internet yo, güey Y la neta, fuiste otra víctima, güey Te la lonchaste, güey, la neta O sea, que te estoy grabando, güey No, güey, no, güey Este, mira, güey Este, tú sabes que no hay necesidad de llegar a tanto peo, o sea No, 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 o sea, tú pues ya ¿Sabes por qué te estás poniendo ahorita de pechito, güey? Porque sabes lo que le pasó a Alejandro, güey Cuando está queriendo pasar de ver conmigo Y tú no está en el bote, güey, para que guaches, no más Vale O sea, tú sabes, tú sabes que a la puta, a la pinche puta, güey Te acuerdas que nos hicimos la pinche broma, güey Y que la andamos extorsionando y que la hay chingada, güey Y también, se le cayó el jura, güey La neta, yo, 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 yo retiré la demanda, güey Pero contigo no va a ser así, güey Vale Ok Tú, güey, sabes cómo está la pinche multa, güey Sí, no Sí, no, pues sí, este, en cuanto a eso, Simón, pero La neta, no, no seas gacho, güey ¿Cómo vas a hacer ese jale? O sea, yo también te he hecho paros a ti, ¿qué no? Pero, ¿y ahorita qué? ¿No me quiero escapear? ¿Y como cuánto es lo que ocupas o qué? Pues la neta, güey ¿De cuánta suma de cantidad me estás hablando o qué? Unos diez mil, güey, la neta No, pues cae el cantón, mañana a las diez de la mañana Y, este, ahí con mi secretaria Este, ahí te voy a dejar el cheque No, güey, no, 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 no Ya sé, ya me la sé dejarle también ese, güey Tampoco es que soy pendejo que me des un cheque Y ya estando ahí en el banco Ay, es robado, no, quiero en efectivo, güey Ah, güey, te dejo ahí el efectivo, güey, un sobre No, 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 no lo voy a dejar en efectivo Güey, voy a mandar un amigo Tampoco es que soy pendejo, güey También te conozco a ti yo, güey ¿Cómo eres? No, no, pues tú sabes que soy cabrón también Pero, sí, este, ahí te voy a dejar la feria ¿Qué te costaba prestarme la feria, güey? Yo tengo que hacer otros jales también Hubo necesidad de hacer todo este pedo, güey, la neta, güey Yo no sé, yo quiero mi feria, güey Y ya te dejo trabajar, güey No, no, este, sí te gasto, güey, pero No es necesario de que hagas tantos panchos, ¿sí, güey? Para que guache, no más Póngase despachito conmigo, cabrón, no más te digo Manda tu chaleco mañana y ahí que te lleve la feria Vale Dale, pues Ahí nos guachamos, pues Dale, pues Dale Con cualquier cosa ahí me echas un ring Okey Dale, pues Dice, no, quedame diez mil pesos Sí los tiene, güey Porque vas a tener un chico de carros, un chilo, saca Pero, o sea, sí me los Pudo haber dado Pero nomás que ya a la hora que le dice, ¿sabes qué, güey? Le llamé por teléfono, ¿sabes qué? No, güey, puro pedo, güey ¿Cómo que es que yo ando piéndote, extorsionándote Con dinero, no, güey? O sea, nomás, este, para que guaches según que Son tus compas, según, y a la hora que les pides Un paro, o sea, que tú los paros A ellos, pues, pero nomás, este Tú les pides un paro de que te hacen una feria o algo Y te mandan a la verga Pues te dejan morir, pues, pero Es lo que les pasa a los que hacen el paro Pues Hay que, dame el paro Que cuando suene su teléfono Y esté ahí alguien Diciéndole groserías Ahí va a estar el grifo 13 Chao Ay, se me olvida por un poquito Voy a pasar la lista De saludos Este, saludos para Gus Grifan Mi fan Que me dice que es Que es mi fan Es Gus Grifan Así se es su Su usuario en YouTube Eh, Adme Cannabis Que le chingaban un iPod De 30 gigas La policía Diciéndole groserías Que le chingaban el 7 Y el 7 Va a ser de puros policías Y guachos Hijo de lo peor Escudo Manso De Acapulco A Gabriel Mi amigo Gabriel de Houston A Culebra 78 A Misael A Drogorap Que le mandan saludos a Misael Cumpleaños el 12 de septiembre Son como hermanos Según ellos dicen que es su hermano Dice el canal Drogorap Otra era conmigo Me dice que Que es su hermano A David07 Mi paisano de Mexicali Saludos Desde Mexicali Para Mexicali Ah Ok Y si está bien este Cualquier saludos que quieran Ustedes aquí Me mandan un comentario A mi ganal Y espero que les gusten mis videos Este Son un saludo Un espacio Hecho para ustedes Les pido Suscríbete Y si no quiero bajar El avión Así me gusta Alucinando Así es como me gusta Y Y Y Y Y